Oh, 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 él lo va a ser Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, me dice, que yo sé que está revuelta Te quieres que retenga la cintura completa Quieres que te vayas y que te cambie la puerta Puta, puta, chupula, puta A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba